¡Suscríbete al canal! ¡Ahí sí no estoy de acuerdo! ¡Edgar Peralta! ¡Ahí sí no estoy de acuerdo! El equipo Israel Sporting Pero mira, qué buena Tú dices que tenía que haber sido la 1 Tiene que ser la 1 Vamos a ver cuál es la 1 Pero bien, bien Esa es la que justo cuando estábamos hablando del profe Como top número 1 Tenemos a Jordan Cuero El equipo Pupilos de Oro También estuvo buena Pero creo que hubiera hecho un cambio Entre el segundo y el primero A mi criterio Hablo como Fred Molina Pero bueno, muy buena carrera también Me juro también ese criterio Muy bien, muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!